...dice Gustavo Genio y aparte dice que se acuerde de Luca y Moura. Luca cumplieron 5 años, 6 años de la muerte de Luca ayer y 5 años de la muerte de Federico Moura hace 2 días. Eras mi amigo vos de Moura y acá en el fondo suena Luca Prodan con Noche de Paz a propósito de que mañana es inolvidable. Seres inolvidables me parece. Bueno, con el acuerdo de estos seres despedimos este programa con Gustavo y contentos, ¿no?